Y bueno, tal como estaba previsto, se jugaron tres partidos por la segunda fecha del campeonato de tercera y primera división del fútbol de zona oeste. Mientras tanto, es que el sábado no hubo actividad por parte de sub-15 y sub-17 dadas a las inclemencias del tiempo. Como todos sabemos, por las lluvias caídas, imposible de poder jugar los partidos de formativa este sábado. Pero sí, como decíamos, por la segunda fecha se jugó este domingo, tres partidos. En el estadio Julio César Abadí de la ciudad de Pan de Azúcar, el equipo de San Lorenzo oficiaba de local a primera hora, a la hora 14, en tercera, el equipo de San Lorenzo se medía con el equipo de IAPA, institución atlética Pan de Azúcar, a la postre que San Lorenzo se quedó con la victoria por cuatro tantos contra uno. Mientras tanto, a segunda hora, a la hora 16, en primera división, San Lorenzo se medía nuevamente con el equipo de IAPA y la victoria también fue para San Lorenzo por dos tantos contra uno. Mientras tanto, el equipo de San Luis en su cancha, fundadores del 62 del balneario San Luis, recibía al equipo de Tabaré, a la cual en primera división empataron uno a uno. Y en el Poblito Guerrero Rampla se medía ante Rauza. En tercera división, la victoria fue para Rauza por un tanto contra cero y en primera división también la victoria fue para Rauza por dos tantos contra uno. Mientras tanto, los demás partidos que restan jugar van a estar siendo fijados casi seguramente para el miércoles y el jueves de la semana entrante. Y bueno, contanos un poquito cómo está trabajando San Luis ahora que tiene ya su cancha instalada, ¿no? Estamos muy contentos, logramos oficializar la cancha, habilitarla. Ya jugamos el primer partido con Tabaré. Fue muy lindo ver a toda la gente otra vez de nuestro balneario pinchando por el cuadro. Y bueno, ahora el sábado fijamos contra Rampla, cuatro menos cuarto, y va a ser nuestro segundo partido de locatario. La gente acompaña a Luis en su cancha después de tantos años, ¿no? Sí, habíamos hecho un par de amistosos antes, ya habíamos visto que hay buena respuesta. Este domingo que fue atípico porque fue muy frío, la temperatura era muy baja y estaba todo en los juegos del día niño, había muchos lugares con cosas recreativas. Igual la gente apoyó bastante bien. Y bueno, vamos a ver cómo está el clima el sábado. Esperemos que te viene el clima, ahí va a haber bastante gente. ¿Algún juego nuevo en Tajo Esteño San Luis para jugar, Ariel? Sí, hicimos, en realidad hicimos nueve incorporaciones, vamos a ver qué resultado nos da. Y bueno, apostamos a estar de mitad de la tabla hacia arriba y bueno, vamos a ver cómo lo va. Luis, ¿cuánto tiempo más o menos llevó para usted, evidente, hacer todo, dejar la cancha preparada, Ariel? Y en realidad ahora en septiembre va a ser tres años que tenemos el predio. Y bueno, nos llevó tres años poder habilitarla, con muchos sacrificios, de repente faltan cosas todavía. Pero es muy linda cancha, que vaya, va a haber un lugar muy lindo, un espacio abierto precioso. Bien amigos, Complejo de Piriápolis Fútbol Club, allí una vez más sesionó la Liga de Fútbol de Zona Oeste. A la misma asistieron delegados y presidentes de las 11 instituciones que están participando del campeonato de tercera y primera división 2019. Y entre tantos temas que se hablaban arriba de la mesa, ya quedó fijada la tercera fecha del campeonato de mayores y por supuesto los partidos a disfrutarse este jueves en formativa. En cancha de las Flores, en la local, Las Flores y Bellavista jugarán en su 17, 20 y 30 horas. Mientras tanto, el Piriápolis Fútbol Club, La Capuera, jugarán en cancha de Piriápolis, 18, 30 y 20 y 30. 18, 30 y sub 15 y 20 y 30 en sub 17. Mientras tanto, Iapa Tabaré jugarán en el Estadio Julio César Abadí, 18 y 30 en sub 15 y 20 y 30 en sub 17. Mientras tanto, San Luis Rampla quedó a confirmar hora y lugar a disfrutarse y San Lorenzo Rampla en sub 15 también quedó para fijar lugar y hora. Y ahora sí, les vamos a dar detalles de cómo jugarán este sábado los siguientes equipos a enfrentarse. Las Flores será local ante el equipo de Tabaré. Jugarán en cancha de Las Flores a la hora 14, en tercera y a la hora 16 en primera división. Mientras tanto, que en el Estadio Julio César Abadí de la ciudad de Pan de Azúcar, La Capuera será local ante Deportivo Estación. Jugarán a las 14 horas en tercera división y a la hora 16 en primera división. En cancha del Baniario San Luis, fundador del 62, San Luis será local ante Rampla Junior, 15 y 45 en primera división. Y mientras tanto, que el Estadio Julio César Abadí y Apa es local ante el equipo de Bella Vista. Jugarán a la hora 19 en tercera división y a la hora 21 en primera división. Y el partido Piriápolis-San Lorenzo queda para el próximo miércoles 28 a diputarse. A la hora 19 en tercera división y a la hora 21 en primera división. Un partido este que van a jugar seguramente en la Anselmo Veirana del Baniario de Piriápolis. Quedó fijada también una próxima reunión de Liga de Fútbol para este próximo lunes en la sede de San Lorenzo, hora 20 y 30. Exactamente.